familia nueva entrega nueva entrega se llama el mapa Nateborhood lo tenéis ahí abajito veis ya está borrando pero bueno Nateborhood y es un mapazo ya lo he jugado ya lo he jugado y os tengo que decir que es un mapa porque es como como una urbanización vale veis que hay muchas casitas y tal en un pasillito en un paseo en una especie de parquecito y tal y y porque está tan chulo porque está muy grande el mapa es muy grande está muy grande no es muy grande y tiene en cada casa se puede entrar y cada casa evidentemente pues tiene cada casa tiene una historia vale entonces vamos a abrir que sepáis que aquí tenéis el garaje con el con el revive y si venís por aquí arriba aquí tenéis una puerta y el servicio aquí tenéis una ubicación de caja que guau ni va ni viene porque como no está ahí de momento la caja si no me equivoco no se ve desde aquí o vamos a ver si la vemos vamos a ver si la vemos no nos importa mucho ahora mismo la caja pero vamos boom y le damos un poco para el pelo aquí a los compañeros y ronda 2 vamos a pillarnos aquí en esta especie de cobertizo pequeñito la mpl y que necesitamos 1500 para abrir la puerta 1500 para abrir la puerta doble tiro ahí lo veis qué pasa contigo le damos no llegamos a saltar con eso te lo digo y no llegamos a saltar con eso te lo digo y la prisa que tiene gente y la prisa que tiene gente vale, va bien la cosa, va bien no me acuerdo ahora como se llamaban los árboles estos con las hojitas morales sigo un rato dándole vuelta, a ver si lo sacaba, pero no bueno, vamos cortillo de bala, pues abrimos venga, y abrimos, vale, 1500 entonces, fijaros que aquí no solo tenéis el Bowie tenéis un pasillito que va para allá, que vale 1500 aquí, otro pasillito con doble tiro y que va para allá el camino aquí, el camión se quita con 1500 vale, veis aquí, 1500 y el camión se quita tenéis aquí la escopeta, genial que esté ahí la escopeta ¿por qué? porque como os he comentado antes, y si no lo he comentado antes, lo he comentado ahora el mapa tiene perro ¿vale? y delicado, delicado los mapas con perro vaya, hombre, apropita si tuvierais la electricidad tenéis aquí una maquinita que os puede echar una ayudita esta puerta se abre y esta casita también, vale, 1500 entonces, si paso otra ronda lo que voy a hacer mejor es quitar esto para que veáis como sigue el camino aquí tenéis otro que vale 1000 vale, también se abre la zona de los columpios esto también se abre 1500 y entráis a esa casa y y y y y y y y 750 abrimos esto y aunque tenga pinta de electricidad no lo veo como Bartema yo es que ya no me acuerdo mira este tío que está ahí como volando estaba como volando, ¿lo habéis visto? vamos a ver para acá no se puede pasar y esta puerta no se abre vale, pues he gastado 750 y a priori no sé muy bien para lo que sirve eso 2000 ah, mira, esto comunica con el Bowie, ¿veis? bueno pues ronda 4 eh mira este tío estoy aquí, compi vamos a ver vamos sin bala pero por otro lado vamos a comprar esto ay, no tenemos dinero porque como vengan los perros estoy muerto pues lo digo así así que voy a comprar Muni y me quedo pelaete vamos a ver si hacemos aquí un poquito de bola por bueno, por ahorrar balas por intentar economizar un poquito porque es que es quieto vamos a usar también granada algo algo hemos conseguido ahí venga, en serio en serio habéis visto que me han quitado el dinero, ¿no? y que me han dejado en 500 para buena suerte mía ¿eso qué? ah, mira un muñequito de semáforo que lo que hace es que ralentiza 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 a los enemigos si te la moto dan igual y otra vez ficheando sin bala esto menos mal que ahora sí tengo más dinerillo y eso que me han quitado dinero, ¿eh? que tendría que tener más vamos a pillar la escopeta y pachún, pachún y viendo que no nos dejan Muni aunque ahora vengan los perros bueno, como vienen los perros nos vamos a comprar ¿por qué vienen los perros? pues sí, pues me lo he inventado yo que vienen los perros por favor un hueco ¿eh? ¿pero qué dices, tío? y si yo ahora quiero salir, ¿qué pasa? que ya ha liado ahí ¿qué pasa? por favor hueco hueco vale, vale, vale uy no vale bueno pues de todas maneras ahí tenéis esto que lo he abierto no sé para qué no sé si hay que activar ante otra cosa y ya se activa la electricidad o algo pero ahí de momento no se podía hacer nada me da la impresión de que esa puerta se abre ojo que se puede abrir y tenéis acceso a dos o tres casas a dos o tres casas más que vais a descubrir vosotros así que nada, peña ahí tenéis el nombre otra vez Neig Borhut y hasta otra ahora ¡Gracias!